Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con la situación migratoria en la frontera sur del país. Acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia y en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, para que en pleno apego a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informe a esta soberanía y fortalezca las medidas de atención a la caravana de migrantes que se encuentran en territorio nacional, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos, particularmente a los más vulnerables, adultos mayores, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se garantice el trato digno y sujeto a derecho hacia toda persona que intenta entrar a los Estados Unidos Mexicanos, así como para que continúe la estrecha comunicación y colaboración que mantiene con las embajadas y consulados de los países del Triángulo Norte en nuestro país, para que coadyuven a proporcionar información sobre los procedimientos migratorios y la legislación mexicana en la materia a sus conacionales que deseen ingresar a México, así como para que se les facilite la atención que requieran aquellos que ya estén en nuestro país. Tercero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en pleno ejercicio de las facultades soberanas que en materia migratoria establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, así como con las organizaciones de la sociedad civil, continúe con las acciones de atención inmediata a las necesidades de los migrantes. Cuarto, el Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, busquen una solución permanente para los solicitantes de refugio en estricta observancia del derecho internacional de los refugiados y de las leyes mexicanas. Quinto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que elabore y remita a esta soberanía, conforme a la normatividad aplicable, el listado detallado y pormenorizado de los migrantes que ingresan a territorio nacional en calidad de migrantes en tránsito o refugiados. Sexto, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, considere la viabilidad de etiquetar recursos extraordinarios para el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados a fin de atender la situación migratoria en la frontera sur del país. Séptimo, el Senado de la República respalda los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, presentados en Tegucigalpa el pasado 16 de octubre para formular una nueva estrategia de desarrollo y política migratoria en la región, privilegiando atender las causas de fondo de la migración.